Hoy estaremos hablando de un proyecto relacionado a la inteligencia artificial y con partners tan potentes como Solana, Aptos y Render. Comienzo a compartir pantalla y conocemos todos los detalles. Pues bien, aquí tenemos el anuncio de parte de Binance en su pool número 55, pero quiero que empecemos por la página web de io.net. Este es el nombre del proyecto. Se titula como el Internet de las GPUs. Entonces, finalmente están aquí. Y pues nos describen un poco la potencia que tienen y esa capacidad de acceder a GPU infrautilizada en el mundo y ofrecerla de manera descentralizada, especialmente a las startups que están trabajando en temas de inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, entre otras cosas. Y claro, el gran valor que se aporta es el hecho de la descentralización y que puedas optar a estos recursos prácticamente de forma ilimitada, entre comillas. Aparte, como mencionaba, al ser Solana uno de sus partners, se va a integrar la función de Solana Pay dentro de los proyectos que puedan desplegarse por aquí. También nos dice que es mejor, que es más rápido y que es más barato. Incluso encontrarás en la página cómo se cita la última tecnología en materia de GPUs y cuál es la disponibilidad que el proyecto tiene para ofrecerle a todos los que están construyendo en este sector. 100 veces más GPUs y mejor que los competidores. Menciona y resalta algunas características como el acceso global a la GPU y como la mejor en la clase de chips que se van a escoger para todo esto. Proceso de flexibilidad, sustentable y también es ultra seguro. Y como mencionaba, parte de los partners que están apoyando a este proyecto, aparte de la misma Binance, que por eso es que hay una pool, tenemos a Solana Aptos y a The Render Network. Y pues bien, les estaré dejando esta página para que ustedes luego profundicen más en el proyecto y en estas características para que se fijen cuál es el aporte. Y yo creo que puede resultarle interesante a personas que se andan moviendo en este sector y buscando algunas oportunidades. Empecemos entonces viendo cómo será el tema de la pool. Como siempre, podemos participar en BNB y con BNB, perdón, y con FDUSD. Esta moneda saldrá a cotizar el 11 de junio de este año a las 12 del UTC. Eso sería 6 de la mañana hora de Honduras. Cualquier cotización que tú veas antes de este tiempo probablemente sea una estafa. El periodo de farming inicia el 7 de junio a las 00 UTC. Esto en hora hondureña fue el día de ayer, 6 de junio a las 6 de la tarde. Saben que siempre hago estos videos antes de que el proceso de farming comience, pero se me hizo imposible. Así que lo estamos haciendo hoy, pero estamos a tiempo para aprovechar lo máximo posible. Los pares de cotización, como dije, aparecen el 11 de junio y habrá con FDUSD, USDT, BNB y lo típico. Tenemos también que nos describen tres tipos de circulante, que está bien resaltar. Los 800 millones de monedas será el máximo supply. El total supply será de 500 millones y el circulante será de 95 millones. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Número uno, que el circulante, estos 95 millones, será lo que podemos negociar en el mercado. Lo que está disponible en los intercambios para poder comprar y vender. Los 500 millones, ese total de moneda creada, significa que existe esa moneda, pero no necesariamente está disponible para poder venderla entre unos y otros. Y cuando se refiere al máximo supply de tokens, hace referencia a toda la moneda que existirá en la vida del proyecto. Si piensas en Bitcoin, sabemos que serán 21 millones y en el caso de este proyecto serán 800 millones y es ese límite máximo. Entonces, conociendo estos detalles, vamos a ver cómo se participa. Vas a venir a la sección de más, luego de Launchpad y Launchpool de Binance y te va a traer aquí a la lista de pools. Y el io.net será el único que esté disponible y podemos participar en las dos pools al mismo tiempo si queremos o solo una de las dos. Como siempre, BNB reparte más recompensas, pero se llena más y FDUSD reparte menos y a veces se llena menos y el ratio de recompensa es mayor con FDUSD. Eso es bastante curioso. Entonces, para hacer staking, simplemente le das clic aquí, pones la cantidad de BNB que gustes y tu recompensa se va a empezar a acumular en esta sección. Yo también acabo de empezar hace poco, no había puesto nada de BNB, pero igualmente si tu BNB estuviese en Bolt, significa que siempre te está cosechando estas recompensas. Las puedes reclamar acá, no va a hacer ninguna diferencia o si no reclamas nada, Binance te la va a enviar a tu cuenta Spot unas dos horas antes de que empiece la cotización de la moneda. Y a partir de ahí decides si venderla, holdearla, comprar más o lo que gustes. Veamos entonces ahora detalles de su propuesta de valor. Como mencionaba antes, IO.net se vende como esta plataforma descentralizada de computación de inteligencia artificial y también en la nube. La utilidad que tienen es para pagar tarifas dentro de todo lo que haces en el ecosistema, para solicitar potencia de GPU, entre otras cosas. Se puede hacer staking y también se puede utilizar como gobernanza, votar por el futuro del proyecto, que es lo que va a ocurrir más adelante. Y en la actualidad parece que el proyecto está bien desarrollado por estas partes que menciona, que está disponible en IO.net, el O-Cloud, el IO Worker, el O-ID, el O-ID prácticamente. Que esta es una gestión descentralizada, digamos, de tus identidades. La red IOG y el IOG Framework. Básicamente, todo lo que acabamos de mencionar es lo que le da un funcionamiento casi instantáneo, actual, operativo a las empresas o también a aquellos que estén empezando y que quieran desarrollar sus proyectos de manera descentralizada. Se puede decir que toda la estructura que se ocupa ya está disponible para que el proyecto comience a funcionar. Y dicho esto, veamos los tokenomics. Aquí nos ofrecen los gráficos de pastel. Nos vamos a quedar con el segundo porque la única diferencia es que este primer gráfico lo hacen basado en los 500 millones de monedas que ya están generadas. Lo que conocemos como el supply total y que mencionaba antes. Y este lo hacen con los 800 millones de monedas. Lo único que le quitan es esta partecita de las emisiones. Pero bueno, ni tan partecita, es la más importante. Pero entonces lo vamos a valorar porque este lo incluye todo. ¿Cómo está distribuida la moneda? Lo primero, en el launch pool de Binance se va a distribuir el 2.50% de toda la moneda. En este que estamos participando. En la sección naranja vas a ver los que invirtieron en la ronda semilla. Los que dieron el primer capital para que el proyecto empezara con su funcionamiento. Aquí hay 12.50. Luego tienes a los inversores de la serie A que ellos tienen 10.15. Y después están los contribuidores de la etapa inicial que subieron en el mero inicio del proyecto. Que ellos tienen 11.34. Si sumamos estas tres secciones, más o menos nos da un 35% que son sectores propensos de vender su token en el futuro. Si continuamos en la parte azul, vemos para investigación, desarrollo y ecosistema. Un 16% me parece adecuado con los planes que hay para el proyecto. Que es que sobrevivan en largo plazo y que de verdad sea un factor en el mundo de las criptomonedas. Para la comunidad un 10%. Esto puede ser recompensas, sorteos, etcétera. Tantas cosas que pueden hacerse con la comunidad. Y luego las emisiones 37.50%. Estas emisiones se irán dando a lo largo del tiempo. Y tenemos una proyección hasta el año 2050. Será resto de moneda que se libere. Alguien podrá decir, bueno, falta muchísima moneda que se libere. Pero la realidad es que como el proyecto tiene un tope de 800 millones de monedas, eso le permite trabajar con algo de ventaja. Realmente es uno de los supplies más bajos si lo comparamos con todo el espectro del mundo cripto. Entonces en este calendario de adjudicación, el primer año, es decir, desde ahorita hasta mayo, junio del 2025, se me hace interesante. Porque habrá un 25% de monedas circulando. Eso serían unos 200 millones aproximadamente. Y claro, con 200 millones, esto puede ser una moneda que esté cotizando con varios dólares de valor. Por lo menos de 2 a unos 5 dólares, me lo puedo imaginar. A partir del año 2025, de junio, las liberaciones se vuelven muy importantes. Y desde ahí hasta el año 2027, por dos años, veremos un crecimiento del supply por lo menos multiplicado por 3. Llegando hasta casi un 80% de moneda liberada. Esto ya sería en torno a unos 600, 650 millones de monedas liberadas. Y a partir de ahí, hasta el año 2045, se termina de liberar todo lo demás. Es una forma de liberación algo interesante, tengo que admitirlo, porque esto significa que aún personas que participen y que estén esperando recompensas, será hasta el año 2050 cuando terminen de recibir lo último de estas monedas. Eso casi no lo vemos, sino que la mayoría de proyectos ya en el 2030, el 100% de la moneda se ha liberado. Hay que mencionar que esta barra naranja que ves por aquí es la de la liberación de moneda, la que se irá liberando, creando a lo largo del tiempo, hasta llegar hasta los 800 millones. Esa moneda se genera con los procesos y con participar en la red. En el caso de los inversores que están representados en la línea rosada, amarilla y verde, nos fijamos que ellos tienen varias liberaciones de capital a partir del año 2025. Es decir, que puede haber como un año donde estos inversores iniciales no accedan a la moneda y por lo tanto no puedan vender, pero a partir del año 2025, sus liberaciones se dan y podrán estar vendiendo todo lo que quieran hasta el año 2050. Es una estructura y un calendario de adjudicación un tanto interesante, muy relacionado pues al tipo de economía que traen estos proyectos y que merece la pena revisarlos más a fondo para llegar a varias conclusiones. Pero por ahora, ya a simple vista con lo que tenemos aquí, me parece una distribución justa donde se prioriza que los primeros participantes todavía sostengan algo de valor en la moneda. Entonces, mis comentarios finales a respecto de esto serían, número uno, que estamos frente a un proyecto que propone algo que nos da a entender que en el futuro será demandado. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero toda esta pinta de lo que es descentralizado, que se trabaja con blockchain, etcétera, como que empieza a despertar mucho interés, que viene siendo tendencia poderosa desde el año pasado. Entonces, yo creo que al menos como propuesta de valor, como lo que pretenden hacer, podemos decir que es una propuesta actual. Número dos, los partners que tienen, pues el hecho de que estén Binance, Solana, Aptos, Render detrás, nos da a entender que es un proyecto en el que vieron cualidades, cosas interesantes y por lo tanto están dispuestos a apoyar. Esto no es una garantía de que vaya a salir bien en el futuro, pero sin duda, entretener a esta gente de tu lado o no tenerla, mucho mejor tenerla porque significa que hay algo que estás haciendo bien. Y por último, la parte de los tokenomics. La verdad que para hacer un proyecto de 800 millones de monedas está en el punto bajo. Y si estos proyectos llegan a ser muy, muy exitosos, estamos hablando que valen cientos de dólares en el futuro. No sé si nos vamos a llevar una sorpresa en el momento de salida como con Omni, que la moneda empezó a cotizar en 50, 60 dólares por el tipo de tokenomics que tiene, porque son similares, pero en el caso de esta moneda en una condición normal, lo mínimo en que te puede cotizar es de 1, 2 a 5 dólares en su momento de salida. Ya cualquier otra valoración que esté mucho más arriba de eso, pues será una sorpresa, pero también yo la entendería. Y bueno, básicamente un proyecto interesante. Me gusta que tenga esa clase de partners y ya veremos qué ocurre cuando salga a cotizar. Dependiendo cómo se estén moviendo sus comunidades, cómo reaccione también el mercado, que casi siempre al inicio es con una venta súper masiva, una venta muy, muy pesada. Pero después de esa venta, si el valor llega a ser bueno, pues yo no descartaría incluso que sea una moneda que quiera tener en mi portafolio. Pero todavía hace falta valorar más cosas, ver cómo se pone en práctica y a partir de ahí tomar una decisión que me comprometa más en el largo plazo. Así que bueno, mis amigos, este video lo dejo hasta aquí. Estaré encantado de conocer su opinión en la cajita de comentarios. ¿Cuál es su estrategia? ¿Le llama la atención este proyecto? ¿O usted prefiere irse con otras alternativas que hay actualmente en cripto? Que la pase muy bien y le deseo un gran fin de semana. ¡Gracias!